bueno pues aquí seguimos en mamita ya cambiado nos vamos a ir a la playa me encontré aquí con ricardo de gran pista y acordaros nos tenemos que volver a grabar ricardo bueno el chavalote se me queda con el vuelo dron y adriana que viene ahora para el mar y yo que me voy a dar el baño porque de verdad que hace un calorón tremendo pues estamos de enhorabuena porque ayer nos pilló muchísimo sargazo estábamos grabando allí en aquel edificio blanco que tenéis allí es el pitch allí hemos grabado ayer y no se subió porque lo iba a subir el día de hoy son departamentos con vistas al mar ya lo estáis viendo de primera línea más cerca no se puede estar del agua estamos a 10 de 15 metros del agua son departamentos amplios de dos y de tres de cámaras y os quiero poner ahora que me voy a dar el baño en la playa os quiero ponerlo los departamentos en venta que tenemos en el pitch con un precio muy bueno la verdad para estar ahí en primera línea además tiene un gran precio de los cinco departamentos hay dos en 700 mil 700 mil dólares eso es un gran precio y encima te lo entrega llave en mano con todo completo así que os pongo el pitch os pongo los departamentos que hay en venta y seguimos aquí bañándonos en la playa que nos alan va a venir ahora ahí está os quiero grabar un momento como se ve el mar el día de hoy por aquí y justo este edificio tenemos tres departamentos a la venta quiero quiero verlo voy a ver si lo puedo grabar no lo sé y bueno aquí están retirando el sargazo todo lo que pueden porque está llegando una cantidad impresionante el agua se ve bastante sargazo el día de hoy pero si lo retiran no hay problema porque el color del agua está muy bonito lo único que tienes que hacer es buscar de hueco en la parte que menos sargazo hay como veis están trabajando en retirada de sargazo aquí también y como veis también estamos muy cerca del mar en este edificio se puede decir que es frente al mar más cerca del mar no puede estar básicamente que no puedes estar metido al mar pero si te caes de ahí pues ya que es en la arena más cerca que eso imposible bueno pues como veis hay oleaje está el mar movido y nos vamos a ir a conocer el desarrollo antes de irme quiero deciros que aquí tenéis el restaurante dentro del edificio para los propietarios muy buen un restaurante que tenéis ahí arriba vistas excelentes no es lo que sigue vamos a la entrada la entrada ya hemos entrado por aquí pero este departamento que es de dos recámaras tiene doble entrada porque es un tipo loco entonces tal como entramos buenas contamos tenemos esta recámara de acá con su baño particular y esta será la entrada para esto rentarse tipo loco así como lo veis se entrega ameblado equipado y decorado este sería el baño y la ducha estamos hablando que estos departamentos ya se entregaron hace tres años aproximadamente entonces son reventas lo bueno que tiene es que la ubicación que tiene es excelente ahora lo vamos a comprobar cuando vayamos a la sala comedor y esa ubicación es muy difícil encontrarla en play del carmen aquí está alex intentando hacer un vídeo corto luego vamos a hablar sobre ese vídeo aquí estoy acompañado de yo de adriana ideal esta sería la sala comedor con un pantallón aquí todo lo que estáis viendo con un buen altavoz va incluido entonces me estoy girando tenemos aquí el sofá vamos siguiendo paseando tenemos la parte de la cocina espectacular pero a ver estáis mirando la cocina o estáis mirando el mar porque yo de verdad con el mar me quedo increíblemente hipnotizado la barra americana de buen material cocina muy completa alan esto no es un muy claro cuando entramos es que fijaros estamos en el segunda planta es el departamento 205 fijaros qué terraza y qué vistas tenemos al mar aunque hoy el día no acompaña mucho por el sargazo pero tenemos aquí unas vistas que cuando digamos el precio más de uno dirá delante del mar ese precio pues no supera el millón de dólares en pocas palabras estamos muy cerca pero los metros cuadrados que tiene también invita a invertir porque es amplio creo que lo más cercano al mar que hay por aquí es un hotel que se llama palafitos me parece que tiene así como tipo cabañas dentro del mar creo que eso sería lo más cercano dentro del mar y luego el poco espacio que hay en la playa de la playa de arena al mar así que aquí abajo tenemos un restaurante arriba tenemos un rostro con piscina claro que sí cuántos metros cuadrados tenemos en este departamento de dos recámaras para hacer para ser exactos 98 puntos 82 metros cuadrados y redondeamos 99 99 metros cuadrados increíble vamos a conocer porque ahí está la recámara principal y el precio 950 mil dólares pero no os asustéis podéis comprar en esta misma ubicación en otra parte del desarrollo 200 mil dólares más económico más o menos 750 mil dólares los otros y hay otra de 900 mil también con vistas al mar pero es un penthouse eso lo vamos a hablar rápidamente de 950 mil dólares bueno pues nos vamos ya a la parte principal que es aquí tenemos el área donde está el calentador aquí un cuarto baño completo bastante amplio con mucho mármol bonito el ligante suelo ya lo veis también de mármol el suelo muy bonito y tenemos la recámara principal con esas vistas imagínate levantarte desde acá voy a poner la cámara como si fuera tu cabeza tú estás aquí durmiendo esta es tu cabeza giras sin levantarte de la cama y mira que vistas increíble no ahora te has puesto de pie y tienes estas pistas con esta terraza maravillosa que también puedes abrir por aquí y salir a tu terraza tu televisión que va incluida todo lo que estáis viendo va incluido hasta también el closet aire acondicionado ventilador bueno pues este departamento ya lo hemos comentado 99 metros cuadrados 900 alens que me acuerdo 950 mil dólares este también este 950 mil pues ya lo sabéis luego lo comentamos todo al final vamos a seguir grabando las demás ubicaciones estamos en otro departamento y esto es una maravilla acabo de verlo acaba de entrar tenemos dos puertas porque es también un dos recámaras tipo loco esta sería la entrada para el otro departamento que es el mismo y está la entrada principal aquí la entrada como te has quedado cuando la pista chaval muy bien todos tienen ahí su vista al mar increíble y es como cuando decimos estamos promocionando algún desarrollo que muy cerca del mar pero ya estamos en el desarrollo que está en el mar pero mira por el precio que nos pasaron de este que está en la primera planta creyamos que no tenía vistas del mar las tiene increíbles vamos a conocerlo venga vamos a ir a la parte tipo loco si aquí puedes generar dos rentas una sería esta de acá con tu baño privado aquí todo lo que estáis viendo se entrega amueblado decorado bueno llave en mano en pocas palabras todo lo que veis se entrega con tu closet y le puedo decir una cosa yo creo que el precio que nos están dando es muy cercano como salió a la venta en preventa es muy cercano pero sin embargo con todo incluido está precioso si precioso loco para que lo puedas rentar aparte y esa es la parte de la puerta de entrada aquella quedaría bloqueada y tú puedes rentar esto o puedes rentar la otra parte claro o conjunto como quiera uno pero todo esto que estamos viendo va incluido como te estás quedando chaval me encanta eso es de maravilla pues es de lo mejor que puedes encontrar aquí en play del carmen por cercanía al mar y por precio de metros cuadrados porque este bastante más grande que el anterior este tenemos 111 metros cuadrados acuérdate aún es más grande la sala comedor con tu televisión muebles cocina y mira que terrazas quien dice que no tiene vistas del mar las tiene increíbles una sala comedor amplia grande hoy estamos de open house por esas comidas esa bebida donde sea que estamos entrando tenemos este bocadillo y chaval se está poniendo fijaros que cocina qué maravilla la mesa y la terraza la terraza superante se vale mira qué terraza tenemos aquí te caben cuatro personas esta es la entrada a la playa de pelícanos que es una playa blue flag la entrada al mar y aquí abajo tenemos el restaurante que lo hemos grabado antes de entrar aquí impresionante las pistas al mar ya lo veis si yo te diste sería la otra terraza la de la recámara principal si te quiero quiero mencionar algo aquí tenemos los clubes de playa al lado en unos clubes de playa muy famosos y escuchan la música no se escucha es un poco ruidoso durante el día pero no te preocupes en la noche los clubes de playa cierran es tranquilidad al cien por ciento pues este es el martín a que es muy famoso también puede ser a cruz de pareja agarrar tu camastro o el otro que es el encanto es una maravilla es que muchos se preocupan por si la noche podría ser muy ruido si no lo dejaría dormir aquí se muere aquí está la terraza es tú saldrías de tu cama en la recámara principal por aquí por esta puerta y desde tu propia cama mira las pistas al mar que tienen increíble no lo que sigue fíjate está precioso es precioso y ya ha desaparecido el ruido tengo que hablar alto no no te digo el ruido solamente es en el día en la noche ya después de las seis de la parte te da vida aquí el que rente esto venga aquí a vacacionar le da vida tenemos el mar el ruido de las olas el ruido de la música está precioso el lugar ventiladores aire acondicionado luces cuánto se paga de mantenimiento me parece que era 4,2 4,3 dólares le vamos a preguntar los chicos pero a la información que yo tengo eran 4,2 dólares por metro cuadrado a mí me contó que por ejemplo este departamento el propietario está pagando 9 mil 100 pesos mensuales 9 mil 100 pesos mensuales de mantenimiento 111 metros cuadrados está muy bien de metros cuadrados fijaros qué grande es esta recámara y el tema de muebles a mí me gustan mira papá sí son como unos como 4 dólares 4 puntos y algo dólares por metro cuadrado en eso te entra todo el mantenimiento de las áreas comunes todo lo que tienes por fuera que luego lo vamos a ver este es el baño que tú tendrías en tu recámara principal y claro que está todo muy bien cuidado y bueno yo me tienes maravillado con lo que me estás entregando aquí el día de hoy todavía hay más yo vine a grabar este desarrollo cuando estaba en preventa cuando ya se estaba entregando también quedaban muy poquitos a la venta y hoy estoy enseñando creo que más departamentos que cuando vine la primera vez aquí compró un campeón del mundo de motociclismo no sé si lo sabías salió en los periódicos y todo ok vamos para allá vamos a ver el departamento del campeón del mundo de motociclismo de hace de motos jefe vamos a conocerlo tenemos al de jorge lorenzo que está arriba como en esta mi primera planta tenemos el 102 que acabamos de ver también tenemos el 101 a la venta es una vista también al mar un poquito inferior al anterior pero muy buena vista al mar de cuántas recámaras tenemos este departamento que bueno pues no lo parece entrando así porque tenemos pura pared hasta la sala comedor fíjate la vista del mar que tenemos desde la sala comedor increíble vistas con ese palmeral tan bonito ahí delante tipo de vista que te puedes decir si puedes ir si quieres ir a la playa o no me entiendes el tipo de vista caribeña total el color azul turquesa las palmeras el acceso a la playa a 25 metros o 20 metros pues estás más cerca imposible este departamento de cuántos metros cuadrados son 106 metros cuadrados y tres recámaras aquí no es loco o si no aquí no es loco muy bien vamos a verlo todo lo que estáis viendo va incluido llave en mano a la hora de hacer un apartado son cinco mil dólares el resto se negocia pero hay uno de ellos en el anterior que tenía una oferta muy buena estábamos hablando que el anterior está en 700 mil dólares este de aquí tenemos pistas a la parte del aparcamiento de aquí de la calle aquí tenemos el coche aparcado una cama 15 un closet desde la sala comedor no vamos aquí tenemos un baño que se podría decir que de la misma recámara que hemos visto también es el baño común para las visitas espectacular estoy grabando un poquito rápido porque de verdad que esto salió imprevisto yo tenía que estar en otro sitio el día de hoy pero bueno está increíble esta es la tercera recámara y este es el área de lavado está la master que bueno fijaros que aquí tenemos vistas desde la recámara al mar y también a la zona de aparcamientos con una tercera terracita por aquí que hace un triángulo tenemos el clóset con la salida del aire ahí yo pondría ahí si necesito alguna manita o alguna cosa suelado de mármol ventiladores preciosos y tu baño privado aquí oye a adriana como que le está gustando aquí no yo creo que sí oye a ver si me compréis alguno porque tengo que ahorrar mucho para poder comprar uno de estos la verdad sí o no adriana te está encantando ya se está viendo aquí incluso el chaval ya está viendo su recámara bueno y este es el tercer de la tercera recámara también tienes unas pistas excelentes al mar fijaros qué vistas tenemos desde lo que es aquí desde lo que es el cabezal de la cama cortinas de diferentes tipos porque tenemos esta delgadita pero también tenemos esta otra para que no te entre la luz y está en entrada al mar a la playa desde aquí vemos el closet bueno a ver si alguien me dice los metros cuadrados que tiene este departamento 106 metros cuadrados y el valor de mercado que tenemos en este departamento este cuesta 700 mil dólares igual como el anterior que hemos visto con tres recámara muy bien y vistas excelentes al mar si tu presupuesto no te llega para el de 950 mil que era vista frontal este que evita lateral 250 mil dólares menos pero comprando más metros cuadrados que es una gran ventaja y nada que envidiarle al que tenemos arriba no le quito ningún valor depende del presupuesto de cada uno no y no hemos subido al roof y no hemos visto tiene un pache también no pues que tenemos que ver cinco departamentos acabamos de ver tres nos vamos a de jorge lorenzo y después al pen house venga a un proyecto en la misma que hemos visto en el 202 prácticamente con el 102 será el 102 es prácticamente igual lo que pasa que estamos en el 302 este lo compró jorge lorenzo más de bueno los que seguir las motos sabéis quién es campeón del mundo del mundo de moto g tu compatriota no y fue varias dos veces por lo menos campeón del mundo emocionante le ponía mucho 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 empeño bueno esta es una de las recámaras son dos recámaras tipo loco por lo tanto aquí tenemos otra entrada desde la calle y esto es lo que hace es cerrarse y queda independiente esto puede ser una 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 renta y la otra parte de otra renta y esto sería su baño y como veis es una recámara muy amplia y han puesto dos camas yo diría que matrimoniales no son individuales matrimoniales dos camas pero bueno está bien como individuales son más grandes de lo normal buen clóset todo lo que estáis viendo va incluido televisión mueble suelo bueno oye chaval y quiere saber por qué siento yo porque compró esta unidad del ese chico del campeón del mundo porque mira a ver vamos a verlo a ver tiene un jacuzzi míralo tiene por aquí un jacuzzi privado él yo no sé si ya estaba cuando lo compró lo mandó a hacer lo mandaría a hacer pero ahí lo tiene necesita un poquito de mantenimiento pero no es nada pero mira esto un buen jacuzzi fíjate la vista de ahí adriana está encantada aquí vas a salir con un apartado pero tú en cuanto dinero está este 899 mil dólares 899 mil dólares es una tercera planta acordaros queda más arriba más caro claro 111 metros cuadrados está muy bien mantenimiento 4,2 dólares aproximadamente el metro cuadrado llave en mano prácticamente todo lo que estáis viendo está segundo que el chico era campeón de motociclismo no era de clavados no pero podría parecer pues jorge al final he conocido tu departamento ya que esté grabando te lo para que veas bueno la sala comedor la entrada el sofá televisión buenas plantas mesa para comer muy amplia cocina completa y vistas al mar que enamora vaya vista que tenemos aquí aquí no se puede decir que son vistas parciales es completa se podría decir y desde la recámara que hemos estado hace un momento también teníamos vistas y salida a la parte de la de la terraza esto es lo que me decía que tiene el plus este plus que no lo tienen los otros ahí lo tengo y aquí con la música que tenemos ahí abajo preciosa música pues qué cómo te quedas impresionado no lo que sigue no me encantó eso de la idea del jacuzzi en la terraza lo que pasa que la música que está puesta ahora en el big club me hace que me salga muy rápido de la terraza ya sabéis que está protegida esa música bueno pues ya lo veis impecable con todo lo que necesita y silla en barra americana aquí que tenéis bueno chaval has hecho vídeo de este departamento es un plus ahora nos queda ver un pejado no sé si pues ya vamos al último departamento que podemos grabar de los que quedan aquí en este edificio y son reventas acordaros te van todos vendidos ellos han ganado dinero pero vosotros también lo estáis ganando porque en este momento estos precios que están dando si yo creo que están por debajo del precio del mercado actual tan cerca del mar no vamos al penthouse fijaros que tenemos dos accesores y en el pejado luego iremos a ver el ruf vamos a conocer si es la parte del ruf la piscina de comunitaria de todos en la parte del ruf fijaros la piscina que tiene un cristal transparente cuando tú vas a entrar al pejado de cuántas recámaras lo tenemos son dos recámaras con vistas a la parte de bueno las escaleras para arriba fijaros que pista frontal al mar aquí el baño no pues para visitas no salió bien fíjate en la recámara y esta recámara está bueno vacía no pero fíjate qué vista tenemos ella es una recámara pequeña la verdad pero le faltaría la misma cama por ejemplo este pensado de cuántos metros cuadrados estamos hablados 128 metros cuadrados luego vamos a ver la parte de arriba esta nunca se ha enfrentado ni nada porque está todo así se ponen porque así es como se entregó en su momento no nunca se ha rentado este de pejados pistas al mar prontales ya lo veis un baño ahí baño completo y perdonarme si muevo mucho la cámara si voy rápido os digo que ha sido todo muy imprevisto voy preguntando según voy viendo bueno ya veis aquí como entregan también lo que es el tema de la cocina la terraza es que si lo veis diferente a los otros porque éste nunca se ha rentado entonces así se entregó y así se quiere vender pues ya os digo vistas frontales al mar impresionantes cozumelo tenemos ahí delante miráis para la derecha veis toda la orilla miráis para la izquierda veis toda la orilla vaya a ver chaval no me quiero imaginar la brisa del mar en la tarde ahorita son las 3 de la tarde ya comenzó de las 5 o 6 y nos está dando el aire frontal que es necesario ya no estamos sudando tanto que no no ya no está muy bonito y esto es un privilegio poder grabar aquí el día de hoy no es normal esto que lo pudiéramos hacer el día yo no me esperaba que tuvieran estos a la venta de hecho te digo algo digo no es porque estemos grabando aquí pero yo la playa mi favorita cuando tengo por una por por la cercanía cuando vengo porque yo vengo cada dos meses y medio a la playa a brucearme es que yo ver el mar desde un rooftop para mí es como satisfactorio pero venir a la playa a meterme a bañarme cada dos meses y medio pero cuando vengo vengo aquí mira toda esta parte de aquí elementos se le conoce entonces a toda esa parte yo me voy a mamita ya lo saben todos la mamita es la que yo siempre le suelo ir pero bueno que todo este lateral buenísimo y ya veis que hay un trabajo impresionante que hacer cuando llega el sargazo pero si lo hacen el color del agua queda todavía muy bonito están haciendo muy buen trabajo y aparte el sargazo no ha venido en grandes cantidades hasta el día de hoy porque el día de hoy sí que ha llegado una cantidad impresionante fíjate que han hecho montones luego vendrán a excavadoras se lo llevarán mañana igual ya ha terminado su jornada de trabajo están de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde pero vamos a seguir conociendo el penthouse vamos a conocerlo pues se puede subir a la parte de arriba arriba que nos encontramos arriba es el rooftop privado es que hay rooftop también por ahí hay penthouse que tienen también su baño puede ser que tengan también una recámara pero vamos a conocerlo aquí subimos y esto ya no te molesta nadie aquí ahí está el chavalote aquí tenemos un baño completo yo pediría permiso y en este hueco de aquí a lo mejor haría una recamarita pero hay que pedir permiso para eso vamos a subir a la parte de la piscina privada y fijaros está ahora mismo sin agua imagínate esto con agua tu apoyado ahí con esas pistas increíbles tiene mejores pistas desde piscina privada que desde lo que es en la piscina del rooftop que es comunitario pero también qué bueno que tengamos eso lo que pasa es que en la piscina comunitaria tienes una vista más amplia sí también pero estás frontal chaval no se le puede pedir más a ver cuando hemos vendido un rooftop un penthouse que tenga el mar que asoma la cámara y no ves ni la arena no mira el grosor del vidrio el grosor del vídeo impresionante yo creo que ahí son tres milímetros no creo que más bueno pues este se puede decir que está a este centímetros este no se ha rentado nunca eso perdón sería 30 milímetros 30 milímetros bueno sí, tres centímetros pues ahora solamente queda conocer un poco lo que es el rooftop comunitario porque ya los departamentos lo hemos visto ¿este qué precio tiene? si se puede saber 950 mil dólares 950 mil dólares gran precio para estar frente al mar como lo estáis viendo ninguno de los departamentos supera el millón de dólares si estamos a menos de 25 metros del mar estamos en la parte de arriba del roof estas son las escaleras el ascensor lo tenemos ahí los ascensores vamos a subir a la parte de piscina fijaros que piscina más bonita sí, sí que está frontal al mar está preciosa la piscina tus camastros y esos son cristales transparentes que dentro también pueden ver y te pueden ver vistas impresionantes desde aquí se ve perfectamente en Martina con su piscina la sala VIP y la parte de camastros el encanto y todo lo que grabamos la 38 está ahí al lado y bueno esta parte de aquí vendría a ser un restaurante por las noches lo deben de utilizar bastante ahí está todo preparado y tenéis restaurante en la primera planta y restaurante en la última planta la planta del roof también tenemos gimnasio que está ahí a la derecha ¿qué me querías comentar? pues ahí los vecinos mira ese es uno de los clubes de playa más populares que hay aquí después de mamitas que no es tu oficina pero ese también se pone muy bueno y como dices tú para que no te aburras para que la pases bien tienes ahí ese lugar pero en la noche se calma todo entonces noche tienes tranquilidad y en la noche tienes este lugar aquí con tus lucecitas en plan romántico está precioso vamos a conocer la parte del gimnasio que es una parte para mí importante fíjate que si tenéis niños esta parte de aquí es ideal para los niños se sientan, juegan y la otra parte para adultos y aquí a la derecha tendríamos el gimnasio el área del gimnasio no sé si habrá alguien ahora mismo pero yo voy a ir grabando el área del gimnasio donde la tenemos aquí mismo ah míralo ahí tenemos unos camas bueno unas hamacas por si queréis tumbaros y el gimnasio es muy normalito sencillo pero fíjate que vistas tenemos ahí imagínate estar aquí con estas vistas con tus pesas aire acondicionado música y ahora porque está abierto bueno que chaval ya estás agotado está riquísimo estar aquí bueno pues ya lo sabéis hemos dicho precios hemos dicho que se puede dar 5.000 pesos 5.000 dólares por empezar a hablar del departamento que tengas que hayas visto y te guste que a partir de ahí se negocia la forma de pago pero tiene que ser completa porque se entrega inmediata pero pues nada vamos a hablar de ellos hay uno de ellos el 200 creo que es el 201 que puede dar el 50% y el otro 50% a 12 meses ¿es así? eso me parece entenderles pero solamente uno de los 5 claro los demás es se aparta con los 5.000 dólares se negocia el contrato y ya puedes pagar o préstamo hipotecario o recursos propios ¿no es así? sí es así digo ya están listos se negocia diferente a lo que es una preventa claro pero digo si también el cliente esas son las condiciones que tiene el desarrollador pero si el cliente tiene una distinta pues yo creo que si están dispuestos a escucharlo y se negocia algo que beneficie a ambas partes en este caso no es el desarrollador en este caso es el propietario porque ya está vendido pero bueno pues con esta pista nos podemos hacer aquí una foto también por si nos gusta y vamos a parar de grabar aquí grabando todavía me entero de datos importantes vamos a ver el restaurante que tenemos aquí a la derecha abre a partir de 7 si tú eres una persona que no tiene aquí sí puedes entrar para cenar y puedes estar ahí los viernes hay bachata en el restaurante de la primera planta también es público también se puede ir nosotros podemos ir ahí a comer disfrutar de esas vistas al mar y muy buena comida me están comentando y los departamentos 101 y 102 que son los más económicos los de 700.000 con esas vistas al mar maravillosas pues sí podéis negociar dar el 50% y el otro 50% lo podéis dar en 12 meses y ahí se puede negociar no os preocupéis hacer el apartado con 5.000 dólares y a partir de ahí empezamos a negociar todo lo que tengamos que negociar pues nada con estas vistas desde aquí desde su piscina desde lo que fijaros que yo estoy pasando gusto de andar por aquí aunque hace el día de hoy hace un calor tremendo pero estas vistas son maravillosas todo esto al lado del mar para ti para que lo disfrutes así que te aconsejo que te pongas en contacto y veamos qué forma se puede hacer para que te quedes con uno de estos departamentos llave en mano así como lo habéis visto como lo hemos grabado así se entrega bueno pues la entrada que hemos entrado por allá estos son los ascensores estamos en la planta la primera planta o la planta baja este es el lobby y justo por aquí podemos ir al restaurante pero también por la calle puedes entrar al restaurante puedes entrar por allí o por acá no está prohibida la entrada no tienes por qué ser propietario para entrar vamos a probar este es el restaurante no voy a grabar a mi izquierda porque hay mensajes ahí esta es la vista que tú tendrías y como sabéis por aquí podéis entrar por esta parte de aquí al lado esta entrada es pública aquí podéis venir a comer lo que pasa que no lo pueden poner claramente ahí fuera porque como es del edificio pues a lo mejor el tema de administración no se lo permite pero aquí estoy yo aquí dentro y si queréis venir algún día aquí a Playa Pelícano y quedaros aquí a comer con esta vista imagínate que estás en esta mesa como comería esto aquí chaval a gusto o no muy a gusto imagínate ya sea de día o de noche se come muy bien aquí imagínate de noche tranquilo y ahora al mediodía no hace falta ni aire acondicionado ni nada porque vaya brisa que tenemos mucha buena brisa y lo bueno también son por ejemplo si llegas llegas a ver lluvia tienen aquí una cristalera que está pues has visto abierto y cerrado depende pues nada ahora sí ahora ya nos despedimos de Ipix espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el lugar y si puedo grabar un poco de la playa pero es que nos queremos ir a comer así que playa se está viendo perfectamente desde aquí vaya vistas que tenemos Juan se ha agarrado la carta con el QR ahora me dirás algún precio que otro nos vemos en otro vídeo ¿te parece? Alan ¿te vienes con nosotros a comer algo por ahí? si vamos venga pues voy a salir por la parte donde entrarías tú en caso de que vinieras a la playa iría por aquí y ya os digo por el tema de administración no pueden poner aquí que puede subir cualquier persona para comer pero si te están anunciando el restaurante ahí tienen la terraza y aquí tienes la playa te voy a hacer una foto a esto bueno pues aquí seguimos ahora sí ahora me voy a meter para adentro me quedé aquí tomando unas fotos y tengo una gana de meterme dentro del agua aunque esté movida me da igual está buenísima y hoy sí hoy voy a poner los paquets reporteros ahora para que no esté tan al final del vídeo ayer no pude ponerlos antes y os quiero poner el primero el único que tengo a este momento tengo a Raúl la aguilera que me manda un vídeo de esta mañana creo donde está ahí en la playa de la 38 si hay alguno más os lo coloco ahí van los paquireportajes hola buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el vídeo antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023 y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido y como todos saben somos una comunidad con una gran variedad de culturas por eso nació la idea de paquireporteros donde nos pueden compartir con un vídeo vertical su ciudad en donde se encuentran para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores sin más por el momento aquí algunos vídeos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir hola muy buenas tardes Raúl Levinera desde Playa Magical entre Manitas allá y la 38 allá elegimos esta playa ahora son las 2 de la tarde elegimos esta playa porque era la menos concurrida como pueden ver para ser día domingo hay bastante espacio aquí también chiquitito pero allá al fondo en la 38 hay harta gente en el agua nunca tanto pero afuera está lleno como podemos ver aquí el sargazo que llegó ayer y anoche fue bastante fue mucho y está acumulado a lo largo de toda la playa hoy es día domingo y no está trabajando la gente de los municipales por lo tanto la acumulación es considerable el cielo está como podemos ver despejado al fondo las nubes habituales allá hacia el Cozumel pero el día está muy bueno para hacer playa ayer fuimos a un cenote ya que aquí el sargazo era bastante considerable entonces hoy notamos que el agua esta es riquísima una temperatura pero muy muy agradable creo que debe estar dentro de 20 grados por ahí quizás más la temperatura ambiente ha bajado un poco los últimos días fue de 33 grados 32 grados ahora corre una brisa por lo tanto no es tan dañina y sufocante bueno nosotros ya nos hemos bañado tres o cuatro veces ya perdí la cuenta pero ahora ya es hora de almuerzo así es que para allá iremos que estén que estén todos bien que se suscriban al canal que den un me gusta y que sigan disfrutando este día domingo 12 de mayo y ya mañana a trabajar todo el mundo y los que estamos acá en periodos de vacaciones seguiremos gozando de Playa del Carmen por hoy bueno chao ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa Si estás considerando esta opción estás en el lugar correcto Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla y Paco te asesorará con la mejor opción Bueno pues alguna ola que otra viene por aquí un poquito brava Bueno me estaba preguntando este hombre que en qué cámara tengo y quería que le asesorara en el sentido de que si hace bien pagando tanto dinero yo le dije que bueno las cámaras estas si las compras cuando salen como yo he hecho últimamente pagas un dineral si esperas unos meses pues vas a pagar bastante menos por ejemplo hasta la 11 yo la llegaba a ver creo que de 7 mil y pico de pesos y cuando la compré al principio 12 mil pesos o 11 mil y pico ahora está la 12 bajando de precio también creo que están 7 mil y algo no sé el algo ahora la 12 no 9 mil y algo creo que está pero bueno eso es lo de menos lo importante es para que la compras y para que la necesitas yo le decía a él que para comprar la 12 me compraría la 11 ahora porque no hay mucha diferencia la verdad y te ahorras como 3 mil o 4 mil pesos y te va a dar las mismas funciones prácticamente como no eres un experto de cámaras lo vas a hacer para lo que estamos haciéndolo te tienes que pillar una pequeña información para grabar a gusto entonces yo a veces ahora ahora sí que lo que busco como hice con la Instagram la Insta 360 que me ha fallado en un tema la Insta 360 muy buena cámara pero un día que la metí aquí al agua ya el micro el micro no no se oye igual antes se oía perfectamente ya no se oye igual pero es una grandísima cámara para grabar de noche está preparada para agua y luego el micro no termina de quedar bien es el único fallo que le he visto porque para lo demás me encanta y bueno y la DJ es la que le pongo el micro cuando grabo los desarrollo me gusta mucho porque le puedo poner los micrófonos que compré perfectamente solamente la uso para eso no la meto en el agua y nos hace esa posición que a día me decía es que por qué no me compraba la DJ Action 4 que ha salido ya que tiene razón que ya la compre ya veremos mira por ahí está sargazo flotando un poquito por ahí pero no son cantidades grandes y acordaros cuando veáis mucha cantidad de sargazo en una zona no se queda en esa zona todo el día se va cambiando como pasó el otro día cuando hicimos la prueba esa vinimos por la mañana había mucho sargazo aquí vinimos por la tarde y no había nada bueno pues saludos a todos los que comentáis los vídeos que le dais vida al canal a José Díaz de Bérgica a Juan que está ahí en Cuba que has hecho un paquete reportaje les quiero explicar que tú para mandar un paquete reportaje no es como nosotros que utilizamos ahí el celular y ya llega de una manera fácil allá en Cuba tienes que pagar un dinero para esas cosas no es la contratación del internet no es igual como la que tenemos por acá o por otros países y sabiendo sabiendo que allí la economía no es muy alta pues yo sé que es un gran esfuerzo por tu parte y bueno pues saludos Juan saludos también a Fernando a Paola Aguilera que también me mandáis saludos a los que también me comentáis a través del WhatsApp como es Raúl Castillo no Raúl Castillo digo yo Luis Castillo Rafael de Cádiz Mané de Cádiz también mucha gente que me contacta a través del WhatsApp María Esther que estás ahí en Ciudad de México y bueno ahora me acuerdo así de memoria un poquito también pero ahora mismo la cabeza estoy pensando no solamente en los saludos que voy a dar sino también estoy pensando de qué voy a hablar ahora en breve mira aquí está Diana ya no me veía yo saludos y como estás con las olas de verdad tienes que mojar la cabeza sí o sí ya te la mojaste ¿no? ya estaba preguntando que dónde estabas y al baño ah mira que bien que bueno pues nada aquí estamos con las gaviotas que nos están acompañando por ahí hoy sí que hay gaviotas por ahí alguien le está dando de comer bueno pues como estaréis por ahí Juanita y tus amigas espero que estéis muy bien ahí en Alicante saluditos siempre me gusta estar con vosotros cuando venís por aquí saludaros si se puede acompañar se acompaña Ale me estaba diciendo papá este año parece que va a haber huracanes va a haber huracanes por aquí vaya ola acaba de caer digo sí eso dice pero a ver dónde afectan porque dicen en el Atlántico 6 o 7 en el Pacífico de 10 a 12 se esperan pues esperemos que no nos toque porque pues no es por miedo sino es para que no hayan daños por aquí ni haya problemas para la gente nosotros donde vivimos no tenemos que tener ningún problema la casa es bastante fuerte está en una zona que no tiene que dar tan fuerte el aire pero bueno pero siempre es bueno que no curran desgracias y si las tiene que haber porque así es el clima pues oye a prepararse no hay otra y si lo sabes con tiempo pues mejor que mejor esto es como todo en la vida es como cuando hablamos de la salud tú sabes cómo tienes tu cuerpo tú sabes qué puedes hacer si no lo sabes te tienes que informar y vas a vivir mejor regular o peor así que yo en eso sí que lo vigilo bastante lo que yo puedo hacer lo hago otra por aquí mírala como discusa del agua quién diría que se llama Adriana hace tres años no había quien la metiera aquí donde está ahora la orillita y dale gracias que se metiera a la orilla pero mírala sin salvavidas ni nada los primeros 10-12 meses era un salvavidas lo que se traía a esta altura de la playa pero es como todo no es que le falte el respeto al mar lo que pasa es que ella ya siente que esto ya lo puede dominar entonces eso bueno es un miedo que se ha quitado encima que a mí me parece estupendo porque para vivir aquí en la Riviera Maya y no aprovechar el mar con la salud que te da y lo bonito que es pero esto lo hablo no es por nada lo hablo porque yo sé que muchos que seguís el canal pues el mar os da os da miedo os da pánico y es una pena que no lo disfruten y eso sí empiecen poco a poco entendiéndolo entendiendo su mente que es la que le hace sentir tan mal bueno pues y ahora llega por aquí un poquito de sergato la gaviota ha pasado por aquí justo ha pasado por ahí y le he visto que caía su popó como dicen aquí pero no ha caído a todos lados mira, mira, mira mira Diana la vista es una de las cosas que aprendió meterse debajo de la ola y no la apienta para nada ya se mojó el pelo no hay problema pues sí muchos me han preguntado a ver por qué no informo dónde está ese cenote de ayer es que muchos que ven las fotos que son maravillosas no ven los vídeos a ver cómo se les puede explicar que es un desarrollo como a mares que mañana vamos a grabar mañana vamos a grabar a mares si no hay ningún problema de la disponibilidad de lotes y de los precios actuales que hay ahora y las formas de pago porque el lugar está muy bien y claro los que vieron esa foto pues tendrían que ver los vídeos y ahí seguro que entienden todo porque es como las playas las playas son públicas pero los cenotes son privados porque son terrenos por eso pagamos para entrar a un cenote son terrenos privados hay quien lo utiliza para pues para cobrar por una entrada y los que han entrado los que hay cenotes dentro de desarrollo pues lo utilizan los dueños de los nombres residenciales y precisamente en la mares son preciosos las han arreglado muy bien da gusto ahí estuvimos disfrutando después de TEMASCAL que nos sentó de maravilla ese bañito con esas luces bien colocado esa imitación de madera y bueno pues espero que se hayan visto los departamentos los departamentos que están en venta en primera línea y tienes un presupuesto que te pueden meter en él no lo dudes ahí lo tienes para ti más frente al mar no puede ser en las maldivas o por ahí que lo hacen dentro del agua mira la ola se le mete el sargato por dentro ¿no? toma más sargato porque quieres yo tengo más suerte porque el aire va a mi favor ahí ya lo tiene en contra ahí ya lo tiene en contra ella no le llega bueno bueno pues este mes de mayo es una limita que tenemos el sargato es una cosa que el mar está diferente a los meses que hemos tenido anteriormente ahí me da más grande pero como veis podemos disfrutar del agua perfectamente ya os digo cuando veáis las playas no os quedéis en la que sintáis que no estáis a gusto moveros un poco 100 metros por la derecha 100 metros por la izquierda meteros dentro y bueno y lo bueno que aquí en los hoteles en los residenciales hay buenas piscinas buenos camastros y buenos lugares para pasear y conocer lugares viendo el rompeolas que pusieron ahí para las olas me he fijado que allí también la han puesto y hace que no llegue tan fácilmente el mar a lo que es en la carolina ni tampoco a una falla la van a puesto a ver para evitar que se lleve en la arena que bueno que si la gente puede pasar por allí si no ya no habría no habría como pasar estaría dando el mar justo a la pared de la carolina si acaso luego me voy a pasar me voy a ir para allí para que lo veáis ha que hecho bien porque la verdad que lo estaba empezando mal hay épocas que tienen mucha gente ahí pero hay otra época que el agua se la lleva para otra parte bueno y el chavalote el chavalote no sé si está ya aterrizando el dron no lo veo ya sabéis que se sale fuera para aterrizarlo en la carretera esta que nos baja en la calle a mamitas pero bueno estás a gusto yo creo que sí pero yo quiero estar un ratito más en el agua está muy buena bueno para que lo sepáis en casa no tenemos aire acondicionado estamos con ventiladores y estos días estamos pasando muchísimo calor ¿por qué no tenemos aire acondicionado? porque estamos en una casa de las antiguas en las casas antiguas tenían un defecto les ponían cristales de estos así frutados y no cierran no cierran bien entonces le vas a poner un aire acondicionado y se sale todo para afuera vas a gastar muchísimo tenemos uno de esos que son como se dice portátiles y ese por la noche lo pongo para dormir le voy a comprar otro para el chavalote ese sí para dormir de fábula gastas un dinero también en luz pero no pasa nada hay que dormir porque días como estos días que estamos pasando son horribles y eso lo ponemos nada un rato antes de ir a la cama a dormir las olas quieren romper en nosotros mira mira yo pego el caldo ella se mete dentro no sé cómo estará la cámara bueno aún está bien aún se ve bien hay que enchilla por ahí voy a hacer unas fotos desde aquí dentro ya estamos a punto de salir ya vamos a dejar de jugar con el agua la hemos pasado bien nos hemos hecho unas fotitos aquí dentro también ahora es muy buena hora para hacerse fotos me refiero por el atardecer el color de la piel que te queda pero sin embargo el color del mar no entonces yo prefiero hacerme las fotos a lo mejor por la mañana a las 11 12 de la mañana una también las dos son buenas horas porque el color del agua se ve aún más lindo bueno pues yo voy a salir ya me voy a ir secando Adriana me voy a ir a grabar un momento lo que te da Carolina cuidado cuidado a la mañana a la mañana Ah la cámara no sé cómo estará el objetivo no es fácil dejarlo bien estando ahí dentro Bueno nos vamos para Carolina a ver porque ahí sí que se ve perfectamente como se llevó la arena de la zona, el oleaje, lo primero que hicieron fue poner esos rompeolas allí para que las olas en aquella zona vayan más suaves y no se lleve la arena tan fácilmente y luego delante del desarrollo pusieron lo mismo que pusieron dentro del agua lo pusieron también ahí en la orilla y la música aquí en el pool también se oye bastante alta bueno esperemos que no se reconozca este tipo de música y esto es lo que os quería enseñar que gracias a esos sacos de tela rellenos de arena estos negros que tenemos ahí pueden tener algo, algo de sombrilla de sombrilla y de arena al mismo tiempo ¿no? digo de sombrilla pues fijaros donde están allí y aquí en esta parte una tela de esa que dura años y años ¿eh? ve por la orilla pues muy bueno, muy bueno esto que pusieron la verdad así no dejan a sus clientes sin poner los camastros luego más tarde las mismas corrientes van a traer la arena y vamos a tener por aquí 10-15 metros de arena pero en momentos como ahora que se la lleva esto va a hacer que esos camastros se puedan poner este es el Big Club de la Carolina y por aquí han guardado su arenita también pero aquí como fijáis las olas ya desaparecen, ya no son tan grandes porque los rompen allí aquí están más movidos pero no hay olas grandes es una inversión bastante alta la verdad porque poner esto cuesta su dinero y tienen que pedir permisos al ayuntamiento porque bueno está puesto en sitios que no hay arrecife pero que bueno que lo pusieron no sé si pondrán alguno más, de momento lo dejaron así bueno pues nos vamos de vuelta y ya nos retiramos de aquí vamos a ver vamos a ver les quedo bien eh les quedo bien digo algo tenían que hacer, tenían que protegerse bueno pues nos vamos a ir y como ya tenemos que dar el vuelo de dron al chavalote ahí os pongo el vuelo de dron y seguimos por aquí grabando bueno por lo dicho espero que el vuelo de dron os haya gustado un ratito de playa sienta de maravilla y ahora lo que sienta mejor también ese café de la tarde con un poquito de pan vamos a ver si nos vamos al Chetelín sigue entrando gente y sigue saliendo gente yo mientras ando por la playa me acabo de pegar todo bienvenidos a la riviera maya hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones Alex prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este paraíso terrenal Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos las playas más remotas y las joyas ocultas que solo pueden ser descubiertas desde el aire estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro DRAM pueden hacer quedarán completamente enamorados de la riviera maya así que no se pierdan esta oportunidad única y subanse a bordo de nuestro vuelo virtual un saludo un saludo a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No creo que salga a pasear luego. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.